Hola chicos, bienvenidos a una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo un videíto de imitando Y en esta ocasión vamos a estar imitando a Kylie Jenner Hace ya varios videítos les estuve haciendo un imitando de Kim Kardashian Y muchos me pidieron que por favor hiciera uno de su hermana Kylie Jenner Por supuesto, yo encantadísima de hacer estos videos Por cierto, estaba buscando aquí en YouTube a ver un video que pudiese yo imitar Pero como tal en su canal de YouTube no tiene casi videos de tutoriales Más que todo son videos donde las personitas la maquillan El último video que ella subió sí es un video de tutorial que ella se lo está haciendo ella misma Pero está demasiado lejos, casi que uno no puede ni siquiera ver lo que está haciendo Así que me fui al YouTube de Vogue y encontré un tutorial que ella se está haciendo Así que vamos a pasar por supuesto a imitar este videíto que está aquí Y como siempre antes de comenzar chicos les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botocito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que ver, vamos a comenzar Por cierto chicos, la hora ha cambiado Así que creo yo, si no me equivoco, si yo les subo videos a las 3 de la tarde de la Florida Para varios países, por lo menos México, sé que es más temprano Entonces sería como a las 2 de la tarde para que tomen eso en cuenta Vamos a pasar a ver este videíto Que este videíto es un poco viejo ya, es del 2018 Pero es un video en donde puedo más o menos ver lo que ella se está haciendo Y digo más o menos porque en realidad tampoco como tal muestra como tal Cómo se hacen las cosas, pero vamos a tratar de seguirlo Y por cierto también la paleta que ella estaba utilizando aquí Yo solía tenerla, ya no la tengo porque es un poquito ya viejita Entonces creo que se la regalé a una amiga si no me equivoco Así que encontré algo parecido que vamos a estar utilizando Ella empieza haciéndose las cejas y también dice que ya tiene hidratante en su rostro Yo también y que ya se hidrató los labios Voy a pasar a hidratármelos también Y que empieza a hacerse las cejas Así que voy a hacerme también las cejas con un lapicito Ustedes saben que yo soy más de utilizar pomadas Pero ella está usando un lapicito Lo único malo del video es que lo pasan muy rápido Entonces no puedo ver muy bien cómo ella se lo hace Voy ahorita a utilizar un corrector Ella dice que ella se limpia las cejas con corrector Cosa que yo también hago Y que el resto lo coloca en todo su párpado móvil Y lo difumina con la esponjita Y con un polvito translúcido se sella todo el párpado móvil Ahorita se está haciendo los ojos Como les dije esa paletita lo solía tener Ya no la tengo Así que yo voy a estar utilizando esta Que siento que tiene colores parecidos No estoy muy segura Y la primera tonalidad que ella utilizó No lo mostró Solamente dijo que se iba a ir por una tonalidad mate Pero yo viéndolo ahí como cuando se lo coloca Siento que podría ser esta tonalidad Y veo que se lo coloca como tono de transición Para el arco de las cejas Ella está utilizando como una tonalidad Parecida a esta Y esta paletita es de Buxom Y lo voy a estar aplicando con este tipo de brochita Que es como el que ella está utilizando Cosa que me da un poquito de miedo Porque por lo general Yo suelo utilizar una brochita plana Y si esta tonalidad se parece bastante Al que ella está utilizando Ahora va a utilizar una tonalidad cafecito más oscuro Así que yo voy a utilizar este Y se lo va a colocar nuevamente Donde se colocó la tonalidad naranja Para dar un poco más de profundidad Dijo ella Esto es algo que me gusta Porque siento que está haciendo algo que yo hago Porque ustedes saben que yo siempre me coloco Una tonalidad de transición Y luego agarro otra tonalidad Para dar profundidad Entonces Kylie me gusta como te estás maquillando Para la almendra de los ojos Ella está utilizando una tonalidad dorada Que eso es lo que dice ahí Pero cuando ella se lo coloca Por alguna razón Es como Naranjita No sé No sé si es por el tipo de luz Con el que ella está grabando O no Pero yo viéndolo así Se ve como un poquito naranja Así que yo voy a pasar a colocarme este Que siento que se parece Y ella dice que se lo coloca Con los dedos Miren Se parece demasiado A esa tonalidad Que ella dice que es dorado Pero se ve naranja Pero bueno Ella dice que se lo coloca Con el dedo Porque le parece Que a veces es mejor Y sí Es verdad Es mejor Pero el problema Con los dedos Es que a veces Uno no puede Como entrar por esta zona Sin pasarse Y así Pero sí Es mejor Ahora sí Coloca una tonalidad naranja Sobre el lagrimal Y yo voy a estar utilizando Este que está aquí Y para eso sí Lo coloca con una brochita Así que yo también Lo voy a colocar Con una brochita Ella agarra una toallita De maquillante Para quitarse cualquier fallout Que tenga Y yo como no tengo Ninguno No lo voy a estar haciendo Y ella también dice Que por eso es que A ella le gusta Hacerse los ojos primero Porque las sombras Por lo general Tienen fallout Me agarré el cabello chicos Porque mi cabello Me tiene loca Ahora ahí está Estoy viendo que Se coloca la base Y a la base Ella lo mezcla Con estos tipos De productitos Que esto es como Para darle Ese look dewy Brillosito A la base Ustedes saben Que no me encanta Pero por supuesto Tenemos que hacer Lo que ella está haciendo Y veo que lo coloca Sobre la tapa De un producto Ya lo estuve limpiando Por supuesto Le coloca una gota De esto Y mezcla esto Con la base Yo voy a estar utilizando De base este De Too Faced Y lo vamos a mezclar Un poco Y veo que ella Se coloca La base Con brochita Cosa que yo Solía hacer Bastante Pero como que Luego dejé De hacerlo Porque siento Que al colocarlo Con la brochita Como que Deja como las marcas Como las líneas De las cerdas De las brochas Por eso es que Como tal Ya no Suelo utilizar Brochita Y si por supuesto De una les puedo decir Que la base Se ve Es brillosita Esto es precisamente Lo que les digo Que luego De colocarte La base Con la brochita Siempre tienes Que pasar Con una esponjita Como para Desvanecer Esas líneas Que deja Las cerdas De las brochas Y justo Ella también Está haciendo Lo mismo Pensé Que ella No lo iba a hacer Pero si Si está haciendo Lo mismo Y también Dice Que a ella Le gusta Que se le vean Sus pequitas Y eso Así que Yo no me voy a colocar Tampoco Una segunda capa Para que se me vean Mis pequitas Ella dice Que con La misma base Ella se va A definir Las cejas Yo si dije Yo no me quiero Dejar mis cejas Así Se ven demasiado Raras No se ven limpias Entonces Ella lo está haciendo Pero con La misma base Yo por lo general Lo hago con El corrector De correctores Ella dice Que le gusta Utilizar Dos tipos De correctores Uno que tenga Un subtono Como rosadito Porque ella dice Que el que tiene Un subtono Rosadito Ayuda a cancelar Las ojeras Dice ella Así que Yo estoy utilizando Este de Laker Que tiene un subtono Rosadito Y voy ahorita A utilizar Este Que es De Colourpop Veo que no se coloca En la frente Y ella dice Que no se coloca En la frente Porque Siente que El rostro Se le va a ver Así como muy reseco Entonces ya no lo hace Así que voy a difuminar Esto con La esponjita Vamos a sellarnos Con este De Urban Decay De contorno Va a estar Utilizando El de ella Y ella dice Que el contorno Por lo general Se lo enfoca En esta partecita Y lo que le sobre Es que lo va ayudando Hacia adentro Aunque su contorno Es muy ligerito Super clarito Pero bueno Eso es lo que ella Está usando Lo que ella hace Es como Un 3 Que por cierto El contorno Fue lo más famoso Creo que De Kim Kardashian Que todo el mundo Empezó a hacerlo Después de Verla a ella Si no me equivoco Pero si Esto es lo que ella hace Como un 3 Dice ella Y luego pasa nuevamente Con el polvo Translúcido Y se va a hacer El baking De esta parte Me gusta Que ella no se hace El baking Debajo de los ojos Porque eso Me parece Que eso hace Que se te marque Mucho Tus líneas Debajo de los ojos Pero de esta parte No me molesta Para nada Ella dice Que ella lo hace No sabe por qué Pero en realidad La razón de Por qué uno se hace Eso es como Para que se vea Más definido El contorno Entonces Vamos a pasar A colocarnos Un poco Ella dijo Que se va a dejar El baking Ahí Y se va a pasar A hacer el resto Del maquillaje Mientras eso se cocina Y se está colocando Ahorita Lip liner Y dice Que ella se puede Colocar el lip liner Con los ojos cerrados No tengo idea De cómo hace eso Pero bueno Eso es lo que vamos a hacer Y ella dice Que cuando se hace el liner Se lo rellena todo De labial Voy a estar utilizando Este Creo que Si se parece El color Que ella está Utilizando En la partecita De abajo De los ojos Ella está utilizando Nuevamente La tonalidad Cafecita Por alguna razón Pensé Que ella no se iba A colocar nada Dije Oh my god Me veo demasiado rara Sin eso Porque estoy acostumbrada A colocarme Ahí un poquitito Nuevamente Con la tonalidad Naranja Esta que está aquí Que por cierto Yo la mezclé Con esta otra naranjita Para que se vea Más potente Como el que ella Está utilizando Vamos a hacer lo mismo Porque ella se lo llevó Hasta abajo Ella se coloca Un polvito Para iluminar Pero yo no tengo Un polvito Para iluminar Así que Me lo voy a estar Dejando así Ahorita Se está haciendo El contorno De la nariz Voy a utilizar Nuevamente Su contorno Voy a colocar Un poquito De rubor Voy a estar Utilizando El de ella Y ella Lo hace como yo Se ríe un poquitito Esto está Bastante llamativo Pensé Que era como Más suavecito Dice que también Se coloca un poquito Como por la frente Cosa que yo Si no hago Y también Se lo coloca Un poquito Por la nariz Y ahora sí Ya que terminó Con todo el maquillaje Se quita El baking Ahora se está colocando Rimmel en las pestañas Yo no tengo las pestañas Como ella Así que me voy a pasar A colocar Unas pestañas Super naturales Para Entre comillas Medio parecernos Y ahorita regreso En las pestañas De abajo Ella se está colocando Uno marrón Yo no tengo Ni una tonalidad Cafecita Así que yo voy a pasar A colocarme Nuevamente La de Yuya Pero muy ligerito Porque precisamente Ella dice que Ella se coloca Rimmel marrón Debajo Porque no le gusta Mucho Como se ve Cuando es demasiado Negro Cosa que A mí personalmente Sí me gusta Como se ve Cuando está bastante Oscurito Voy a pasar a utilizar Su iluminador Y voy a estar Utilizando Una brochita Plana Como esta Porque eso es lo que Estoy viendo Que ella está utilizando Y aparte Ella dice Que le gusta Utilizar una brochita Pequeña Para los iluminadores Para que Sea más preciso En donde va Dice que se va A colocar Un poquito De su gloss Nude En los labios Así que Yo tengo este No es el de ella Es el de Colourpop Pero bueno Ustedes ya saben Que Colourpop Y Kylie Jenner Cosmetics Hacen sus maquillajes En el mismo laboratorio Coloco un poquitito Ahora se está sellando Las cejas Voy a estar utilizando El producto De ella Que por cierto Me ha gustado Bastante Y dice que A ella le gusta Agarrar la puntita Que es donde está Toda la partecita O todo el producto Y le gusta Colocárselo Y luego Ir Peinándola Oh my god Chicos Dice que se va a colocar Un poquito Más de rubor Así que Que más Me va a tocar Colocarme También Dice que A ella le encanta El rubor Que por eso Es que se coloca Mucho Oh my god Ella es totalmente Lo opuesto A mí Ahora sí Para terminar Se sella Todo el maquillaje Y ella dice Que se lo sella Porque así De esa manera No se nos ve Mucho polvito En el rostro Y eso es Totalmente Cierto Y aparte Esto también Ayuda a que El maquillaje Te dure Más tiempo Y bueno Así quedó Este look Siguiendo El tutorial De Kylie Jenner Díganme ustedes Allá abajito Qué les parece Qué piensan Cómo se ve Yo siento Que se ve Muy bonito Lo único Es que no me Colocaría Tanto rubor Y si me hiciera El contorno Un poquitito Más oscurito Pero por supuesto Ella es muchísimo Más blanca Y a ella le quedaba Perfecto Pero de resto Siento que todo Quedó súper lindo Espero que les haya gustado Este videíto Chicos Y si quieren ver Otro video De imitando A cualquier otra personita Solamente déjenmelo saber Allá abajito Y yo encantada De hacerles Este tipo de videos Que disfruto mucho Porque así de esa manera Puedo ver cómo se maquillan Esas otras personas En comparación conmigo Y así de esa manera También puedo aprender Cosas nuevas Pero bueno chicos Yo me despido de ustedes No olviden suscribirse Al canal si no lo han hecho Prender la campanita De las notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo video Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y ahorita Con este cambio de horario En otros lugares A las 2 de la tarde Así que estén muy pendientes Les mando un beso A donde quiera que estén Y nos vemos En el próximo video Bye